Pues, llegó el momento de hacerle los honores a este disco sencillo fabuloso, fabuloso, tremendo. ¿Se imaginan la primera vez que el propio Enrique pudo escuchar esta grabación? De 1961, ¿se imaginan? Es un disco de 1961, no lo puedo creer, pero bueno, pues, vamos a hacerle los honores y a escucharlo. Es un disquito chiquito de 45... ¡Ay, sí es cierto! Es de 45 revoluciones, o sea que le tengo que mover, le tengo que mover aquí. ¡Santo cielo! A ver si funciona, sí, sí funciona. A ver, santo Dios, a ver, vamos a darle. Ay, ay, déjenme ver porque no alcanzo. Ahí está, a ver si... A ver cómo se encuentra. Cuando te tomo de la mano Y tú me dices yo te quiero Y no necesitas ni decirlo Cuando repito comprensí Es el amor que yo soñé Y sin pensar me enamoré Cuando de pronto yo sentí Y mi corazón canta así Cuando de pronto te miré No sé explicar lo que sentí No sé explicar lo que sentí Supe que sólo esa mujer Sabría hacerme feliz Sin evitarlo me acerqué Sin evitarlo me acerqué Y no necesito La voy a ayudar Ya voy a ayudar Ay, qué bonito ¡Oh, qué agradable sensación! El amor está que ya mi alma no puede ir más El amor es una forma de la naturalmente corona Que hace del hombre reír ¡Ay, muchachos guapos! Hoy voy y me pongo a recordar Cuando te besé me estremecí el mundo también Me enseñaste tú lo que es amor Mi corazón para ti Amor es todo para mí Hoy voy y me pongo a recordar Cuando te besé me estremecí el mundo también Me enseñaste tú lo que es amor Mi corazón la dio Amor es todo para mí ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! 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 2021 ¡Wow! ¡Wow! Estoy haciendo cuentas Pero son muchos años ¡Jajaja! ¡Gracias!